Si tu deseo es dedicarte profesionalmente al desarrollo web con Wordpress y actualmente tenés un trabajo a jornada completa, tengo dos noticias para vos. Una buena y una mala. La buena es que tenés que organizarte y la mala es que tenés que organizarte. Parece un chiste, pero no lo es. Lo vemos más adelante. Implementador Wordpress, episodio 8. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast para todos aquellos que quieren ganarse la vida con Wordpress. Pareciera una broma cuando te decía la buena y la mala noticia, pero es cierto. Sí o sí tenés que organizarte. Y ahora en esta parte, en estos primeros episodios en los que te voy platicando cómo voy haciendo yo o cómo he hecho yo ciertas cosas, pienso que también un pilar fundamental para que todo esto sea realidad es la organización. Porque vamos a ver. El día tiene 24 horas. Si en este, pintemos el cuadro perfecto en el que dormimos 8 horas. Obviamente creo yo que ninguno de los que estamos aquí dormimos 8 horas. Con suerte quizás 6, pero 8 lo dudo. Pero vaya, pintemos el cuadro perfecto. De estas 24 horas que tiene el día 8 horas, las ocupas para dormir y 8 las ocupas para tu trabajo actual de jornada completa. Te gastas dos horas entre comer, desayuno, almuerzo y cena, bañarte, cepillarte y todas esas cuestiones técnicas habidas y por haber. Y para ir a tu trabajo actual gastas una hora en transporte, en ir y venir. Obvio, estamos pintando el cuadro perfecto. Hagamos números. Te quedan 5 horas libres. Digamos libres muy entre comillas. ¿Por qué? Porque en estas 5 horas libres tienes que compaginar familia, pareja, hijos, ocio, formación, todo. O sea que realmente te quedan 5 horas para poder hacer lo que quieres hacer. Y ahora vamos al siguiente punto. Hablar sobre lo que quiero hacer es una utopía. Porque son muy pocas las personas en este mundo que pueden hacer lo que quieren hacer. Algunas veces y la gran mayoría de veces hacemos lo necesario. Lo necesario para salir con las obligaciones y las responsabilidades. Así que ahora para esta parte de la organización lo que me ha funcionado a mí y me gustaría recomendarte es que medites, reflexiones y penses bien qué es lo que no querés, qué es lo que no te apetece, qué es aquello en lo que no querés invertir tiempo, esfuerzo o dinero. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? ¿Por qué? Porque al tener claro lo que no queremos, lo que no queremos, significa que en esas 5 horas en esas 5 preciadas horas que nos quedan para poder nosotros hacer, significa que en esas 5 horas ya sabemos lo que no vamos a meter ahí. Por ejemplo, ya esto depende de cada quien. Me acabo de meter en un berenjenal, pero voy a salir rápido. Cada uno, por ejemplo, con su ocio puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, ver películas. Ver una película o una serie o un episodio en Netflix. Eso es algo que te gustaría. Pero, por ejemplo, algo que no te gustaría es regar el jardín, por decir un ejemplo. Entonces, no querés, no te apetece y poder delegarle esa responsabilidad a alguien más en hora buena. Significa que en esas 5 horas no vas a gastar media hora, 45 minutos regando tu jardín. ¿Me explico? Ay, ¿en qué relajo me iba a meter? Pero menos mal, salí a tiempo. Salí a tiempo. Bien, entonces, en esta parte de organizar tenemos claro que el tiempo es lo más preciado que nosotros tenemos. El tiempo. Entonces, significa que en estas 5 horas nosotros tenemos que organizarnos de tal manera que podamos hacer lo que queremos, lo que necesitamos y lo que nos apetece. ¿Bien? Ok. En este tema, muchos van, al hablar de este tema, muchos entran a hablar, por ejemplo, de métodos. Que el GTD, que el no sé qué, que el no sé cuál, que el aquí, que allá, o aplicaciones. Que Trello, que Tudoist, que Recordatorios, que aquí, que allá. Pero esto de las aplicaciones y de los métodos de organización son como los ombligos. Todos tenemos uno. Todos tenemos el nuestro. Ajá. Pero si vos, ahorita pensarás, ajá, Alex, pero yo estoy oyendo este podcast porque quiero dedicarme profesionalmente a este mundo de WordPress. O sea, que vengo aquí, ya van 6 minutos y no me vas a decir nada. Pues sí, ya hemos hablado en 6 minutos. Pero sí, sí te voy a decir algo. Te voy a decir cómo lo hago yo. Pero no significa que la forma en la que yo lo haga es la correcta o podría ser la mejor para vos. El punto que te quiero comentar con cómo lo hago yo es para llegar al key de la cuestión. Y a eso voy. Por ejemplo, yo todo lo tengo concentrado en Tudoist. Esta aplicación para tareas que es gratuita y que por un poquito más de 20 dólares al año tenés la versión Premium. Entre otras tantas cosas, la versión Premium te permite poner comentarios a las tareas y te permite también compartir, hacer un poquito más, darle un poquito más de vidilla al asunto. Bien. Yo todo lo tengo en Tudoist. ¿Por qué? Porque Tudoist me permite crear proyectos. Entonces, cada cosa que tengo que hacer, cada web que tengo que desarrollar, cada curso que tengo que grabar, cada tarea que tengo que realizar, cada enlace que tengo que leer, todo me lo voy ordenando por proyectos. Y entre esos proyectos que voy ordenando, cada una de las tareas es una acción. Es algo que voy a hacer o que tengo que hacer. Y en los comentarios voy poniendo, por ejemplo, indicaciones para mí mismo o, por ejemplo, si son enlaces que voy recapitulando para leer, por ejemplo, o para resolver algo que tengo pendiente. Por ejemplo, problemas en Plex. El problema, por ejemplo, el 502 en Plex. Entonces, pongo yo problemas a resolver en Plex. Así se llama mi proyecto. Y la tarea se llama error 502. Esa es la tarea. Entonces, en los comentarios, por ejemplo, voy pegando yo enlaces que resuelven o enlaces en los que explican por qué el problema, cómo resolverlo y eso. Entonces, no estoy con eso de guardando enlaces, guardando. ¿Por qué? Porque por mi trabajo actual uso un Windows, pero yo uso Mac. Yo, yo prefiero usar Mac. Entonces, también tengo mi Mac. Entonces, pero por el trabajo uso Windows. Entonces, quizás estoy terminando algo de mi trabajo y encuentro un enlace que me puede servir para el tema que estamos hablando de Plex. Entonces, no voy a abrir mi Mac para agregarme a los recordatorios de Mac, de iOS. Ese, este, ese enlace. Entonces, ahí es donde la multiplataforma de Todoist me funciona. Y lo copio, lo pego y lo pongo como un comentario de esa tarea. Entonces, cuando voy leyendo los comentarios, voy borrando el, cuando, por ejemplo, veo el enlace, ya lo vi, ya no lo voy a necesitar, borro el comentario. Pero si lo resuelvo, entonces, marco la tarea como realizada. Entonces, así me funciona a mí con Todoist. Pero esa es la forma que me funciona a mí. Pero, ¿cuál es el key de la cuestión que te decía en un principio? Lo que tienes que tener claro es que todas estas aplicaciones y métodos de productividad no deben hacerte perder el tiempo. El método de productividad que mejor funciona es el que te ayuda a resolver tus asuntos de forma rápida, puntual. Ese es el mejor. ¿Por qué? Porque ese es el que mejor te funciona. Incluso papel y lápiz puede ser. Pero si con el papel y lápiz resolves, mejor que mejor. ¿De qué te sirve tener un trelo, por ejemplo? Y vas a estar haciendo columnas y cuadros y post-it y esto y aquello. Pero vas a perder más tiempo en hacer el trelo y hacer el proyecto y poner las cosas que hay que hacer, las que estás haciendo y las que vas a hacer. Y el tiempo que invertís en eso, lo has perdido para hacer lo que realmente tenés que hacer. ¿Me explico? Entonces, el key de la cuestión es esta. Podés usar cualquier método y aplicación para organizarte. Siempre y cuando no te haga perder el tiempo en la aplicación o en el método. Y en realidad te ayude para resolver. Si es así, pues es lo mejor. Claro, he de ir probando. Porque para llegar yo a Todoist, pasé, por ejemplo, con las aplicaciones del sistema, tanto en Windows, en Mac, en iOS, en Android. Hubo una época que usaba Trello. Hubo una época que usaba... No me acuerdo cómo se llama eso. Pero probé. Y probé, y probé, y probé, y probé, y probé. Y ahora incluso estoy probando otra que en otro podcast se lo comento para no hacer más largo este episodio. Pero probé, y probé, y probé. Pero al final, por la forma en la que me organizo y en la forma como a mí me funciona mejor, para mí Todoist es la mejor. Para mí. Para mí. Entonces, ahora la tarea que te dejo es buscar cuál es la tuya, cuál es el método que mejor te funciona. Ahora, bueno, pero ¿y este podcast que no va de WordPress? Sí, pero este WordPress no se hace solo, lo hacen personas. Entonces, nosotros en las cinco horas libres que hablábamos, tenemos que incluir a WordPress en nuestro día todos los días. Porque, porque además de que el saber no ocupa lugar, nosotros nos vamos preparando para resolver asuntos que incluso ahora no sabemos que vamos a necesitar. Pero lo hemos leído, nos hemos preparado, nos hemos formado. Y nosotros tenemos que formarnos siempre. Por ejemplo, actualmente está el tema de Gutenberg. Que al parecer, a finales de este mes, a principios de diciembre, sale, se libera la versión 5 de WordPress. Y con esta versión 5, viene Gutenberg. Entonces, ahora yo te recomendaría que estuvieras leyendo, que te estuvieras empapando, que lo estuvieras probando, que te estuvieras ya formando para que en el momento en el que el cambio sea inevitable. Porque claro, todo cambio necesita un esfuerzo. Si de la organización WordPress van a cambiar el editor visual, bueno, si ese va a ser el futuro, ¿qué toca? ¿Qué te toca y qué le toca a tus clientes? Pues aprender. Entonces, por ejemplo, ahorita ya tendrías que irle preparando a tus clientes videos tutoriales o algún tutorial en tu web o en algún enlace o algo. O irle dando un sitio de prueba para que vayan haciendo ellos sus pininos o algo. Porque que va a llegar, va a llegar. Pero ¿cuál es el punto con este episodio? ¿Cómo comenzar a organizarte? Tienes que tener claro que el tiempo es el mayor recurso que tenés. Y que tenés que aprovecharlo al máximo. Entonces, en este máximo, tenés que aprovechar el tiempo para lo que querés hacer y no perder tiempo en las aplicaciones de organización y métodos de organización. Y en esta organización que sí o sí tenés que comenzar a llevar, tenés que incluir a WordPress. Ya sea formativamente o ya sea en práctica. O ir un día una cosa, otro día otra cosa. Hoy leo, hoy averiguo, hoy investigo, mañana pruebo, mañana esto, mañana qué. ¿Por qué? Porque solamente con este método. Ya me inventé un método yo también para agregar a los que ya existen. Solamente de esta forma, digamoslo mejor así, solamente de esta forma vas a lograr pulir lo que haga falta pulir en tus conocimientos y vas a acostumbrarte a vos y a tu cerebro a esa necesidad. Porque nosotros todos estamos domesticados, somos seres de costumbres y si te acostumbras a hacerlo, siempre va a haber esa necesidad en tu interior de leer, de buscar, de averiguar. Y eso, señoras y señores, te van a hacer un mejor implementador WordPress. Me pasé por un minuto. Mañana espero no pasarme. Por el momento te agradezco mucho que estés acá acompañándome, que hayas escuchado este episodio, que hayas llegado hasta el final. Y si tenés alguna duda o comentario, queja, sugerencia, con mucho gusto te leo en el formulario de contacto que está en la web, en mi web, avalos.sb barra contacto. Un gusto, gracias por escuchar. Hasta mañana. Chau, salud.